Quisiera que el tiempo se detuviera Cuando tú me besas y estás junto a mí Y que los minutos se hicieran horas Porque se me pasan volando cuando estás aquí En cámara lenta quiero acariciar tu cuerpo Y poco a poquito hacerte el amor Y que hasta el presente olvide lo nuestro Y no te llamar no se imprisa el reloj En cámara lenta quiero hacerte toda mía Y como en la tele con repetición En cámara lenta quiero vivir los momentos Contigo amor Quisiera que vuelvas Antes de marcharte Quisiera extrañarte Cuando estás aquí Para acariciarte Con todas mis fuerzas Y poquito a poco Ser parte de ti En cámara lenta quiero acariciar tu cuerpo Y poco a poquito hacerte el amor Y que hasta el presente olvide lo nuestro Y no te llamar no se imprisa el reloj En cámara lenta quiero hacerte toda mía Y como en la tele con repetición En cámara lenta quiero vivir los momentos Contigo amor En warmer Comبح En mayor Comune Usted Cala Comune